Estos perros, que ahora juegan en este terreno, vivieron en la calle, abandonados por dueños irresponsables. Por el momento son 19 y conviven juntos en la nueva casa de reintegración animal. Es un proyecto de jóvenes amantes de los animales, que poco a poco han ido construyendo con sus recursos. Y es que aunque los jóvenes reciben donativos de materiales, de comida o algunas veces de recursos, finalmente la mayoría sale de sus propios bolsillos. Iniciaron con algunos rescates de manera informal, pero ahora lo están haciendo de manera más organizada. Quieren formar la Asociación Civil, CRA, Casa de Reintegración Animal. Cada quien tiene su trabajo, algunos estudiamos, también tratamos de estar de todo el mayor tiempo posible aquí. Y pues sí, más adelante nos gustaría poder dedicarnos solamente a esto. Dicen que si encuentras un trabajo que realmente te guste, no volverás a trabajar en toda tu vida. Pretende ser un proyecto para todo tipo de animales, no solamente perritos. Estos los adopté, vi que los tenían en adopción porque ya no los podían tener. Tenía el tipo credero, nomás que ya tenía como tres generaciones. Estos son los nietos, pero son hermanos. Es Peppa y George como la de la caricatura. Agarré un cariño en especial a los perros que decían, no puedes tener perros agresivos. Y específicamente son los que me gustan más a mí. Pero puedes también demostrar que no son completamente agresivos, sino que todos conviven unos con otros. Perros, gatos, hasta erizos tengo y conviven unos con otros. Por ahora atienden a 19, pero una vez que acondicionan el predio, pretenden hasta 50 animales. Su trabajo es rehabilitarlos hasta que estén listos para adoptarse. Pues desde su tratamiento médico, por así decirlo, estético, psicológico y al final que reciba un hogar para que tenga una segunda oportunidad de vida. La casa se ubica en el Cañón del Pato de Tijuana. Y si quieres sumarte a este proyecto con donativos o mano de obra, puedes contactarlos a través de Facebook. En la página CRA, Casa de Reintegración Animal. Delimitar todo el área para que así ya tener todo un polígono libre. En donde los perros que ya conviven entre ellos, pueden estar conviviendo dentro del terreno, ahorita en primera estancia. Después de ello, pues ya vamos a poner esos diferentes tipos de áreas designadas para perros que van llegando, perros enfermos, perros en cuarentena. Para Ladrido Informativo, con imágenes y edición de Victoria Alvarado, José Ibarra. Siempre en la noticia. Gracias. 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 Gracias.